Bueno, aquí estamos, en Concepción, en Cristo Dolores Salenado Ligo, entrevistando a un grupo de muchachos del Porto Oeste que hicieron un asado intervascular. Bueno, y a continuación viene nuestro auspicio. Nuestro auspicio. Primero, pichar un escudo. ¡A él, loco! Bueno, ahora viene Spirit Eye. La pasta que se ve, traerla para acá. Spirit Eye, las mejores marcas de este verano para la carretera. Bueno, y ahora, en este momento, entrevistar... ¡Colul! La característica más importante que lo ofrece a nosotros, el hecho de Colul. Bueno, y ahora vamos... ¡Calmón! Bueno, ahora vamos a pasar a entrevistar a la persona más importante del Porto Oeste. Y en este momento, por favor, acérquese. ¡Como! Está haciendo el asado más importante de este grupo de jóvenes. Ya te cuida, ya te cuida. Bueno, y a usted sobre este asado que es el grupo del Porto Oeste. Bueno, yo creo que este asado está todo muy bien. Porque así unimos al curso, todos los compañeros, una convivencia espectacular. Los que ando dos meses de clase. ¿Y no me llegó la profesora, Rosa? Bueno, 39 días de clase, me informan por ahí. Y bueno, si le hubiera estado la profesora del año pasado, que vaya a Gallampan o la cocheurina, bueno. Bueno, ¿qué opinaba usted sobre el curso que estuvo comparado el año pasado con este año recién? Yo creo que este año ha sido más positivo que el año pasado, igual porque el año pasado lo estábamos recién conociendo y ahora ya como que estamos todos unidos, todos bacán. ¿Qué piensa hacer cuando empiece la licenciatura o la fiesta de gala? ¿Qué pretende hacer en la fiesta? Voy a ver con la profesora, ¿qué? Bueno, en este, en este.